Cuando digo que no quiero amarte más es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti es porque te quiero Mas tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar que va a ser de mi si te perdiera un día De mi paz que se desprende por doquier que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura el decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Mas por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Hoy sé que te amo Ya no más mentiras y me muero de deseo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Le haces falta a mis días Mas sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Hoy quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura Es decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Mas por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Hoy sé que te amo Ya no más mentiras y me muero de deseo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Le haces falta a mis días Mas sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Hoy quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí No me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.